Apuestan que con la llegada del programa de videovigilancia denominado Escudo Urbano C5, los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara disminuirán los delitos que se realizan en contra de la comunidad estudiantil. El coordinador de seguridad universitaria de la Universidad de Guadalajara, Montalberti Serrano Cervantes, señaló que se pretenden instalar 200 cámaras para la seguridad de los estudiantes, pero comentó que tras presentar los mapas de criminalidad que hay en las inmediaciones de los centros universitarios, se pedirán que se incluyan otras 138 cámaras para generar corredores seguros para la comunidad estudiantil. Habla Montalberti Serrano Cervantes, coordinador de seguridad universitaria. A partir de regreso a clases, como les menciono, va a haber cuatro motos ya trabajando los entornos y un binomio con caninos también para detectar el consumo, venta y distribución de drogas y enervantes en los entornos de los planteles universitarios. Ayer estuvimos con el comisionado de la Fiscalía y hemos estado en pláticas en los meses anteriores, igual que con el comisario de Guadalajara, para entablar ese trabajo en conjunto con la Fiscalía y las comisarías. Montalberti Serrano dijo que la universidad estará cooperando con estrategias para ayudar a los estudiantes, como la aplicación del teléfono móvil que realizó el CUAD, que se estará replicando en todos los centros universitarios. Habla Montalberti Serrano Cervantes, coordinador de seguridad de la Universidad de Guadalajara. Porque aparte del C5, nosotros buscamos otro tipo de estrategias que son adicionales para trabajar y quiénes son los que nos están ayudando y apoyando los expertos en el tema en seguridad. Por ejemplo, pedimos el apoyo del Centro Universitario de Arquitectura y Diseño para que junto con los alumnos y profesores del CUSEI diseñaran esta estrategia de comunicación y una aplicación que va a estar en los teléfonos, que ya se valoró, se trabajó en ella y ya nomás estamos esperando afinar los últimos detalles para presentarla a los jóvenes feoístas. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Gentes Saldaña.